Siempre había sido fiel a mi esposo, pero la rutina y el aburrimiento empezaron a apoderarse de mí. Un día, en mi trabajo, conocí a un compañero que se convirtió en mi confidente y mi escape de la realidad. Era alto, moreno y con una sonrisa deslumbrante. Me encantaba hablar con él y cada vez que lo veía, mi corazón latía más fuerte. La primera vez que sentí una conexión real fue en una cena de trabajo. Todos los demás se habían ido y nos quedamos hablando hasta tarde. Nos reímos mucho y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Cuando se acercó para despedirse, nuestras manos se rozaron y sentí una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo. Empezamos a hablar cada vez más y más, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más coquetas y románticas. Me hacía sentir viva de nuevo, como si tuviera veinte años otra vez. Pero sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y que mi marido no merecía que lo engañara de esa manera. Traté de resistirme, pero cada vez que lo veía, la atracción era más fuerte. Un día, finalmente cedí a mis deseos y acepté salir con él. Fue una noche increíble. Fuimos a un bar con música en vivo, bebimos unas copas y bailamos juntos. Cuando nos besamos por primera vez, sentí una explosión de emociones que nunca antes había experimentado. Nuestra relación se volvió cada vez más pasional y apasionada. Cada vez que estábamos juntos, era como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. Me sentía viva y feliz de nuevo. Nunca había sentido una pasión tan intensa como la que sentía con él. Los momentos juntos eran mágicos, llenos de risas, besos y caricias. Pero, por supuesto, esa felicidad era fugaz y efímera, ya que cada vez que me alejaba de él, la culpa y el arrepentimiento me invadían. Sabía que estaba lastimando a mi esposo y que eventualmente lo descubriría. Traté de poner fin a esta aventura muchas veces, pero cada vez que intentaba alejarme, él aparecía en mi vida de nuevo, recordándome lo que sentía por él y lo mucho que lo necesitaba. Fue una montaña rusa emocional constante, y me di cuenta de que me estaba lastimando a mí misma y a mi marido. Finalmente, después de meses de dolor y conflicto interno, decidí terminar con mi aventura y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sabía que mi marido estaba destinado a descubrirlo en algún momento, y prefería ser honesta con él en lugar de seguir mintiendo y engañándolo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y dolor, pero mi marido fue comprensivo y me perdonó por mi infidelidad. Aprendí una lección valiosa sobre el amor, la lealtad y la importancia de ser honesta contigo misma y con los demás. Ahora estoy trabajando en mi matrimonio y tratando de reconstruir la confianza que había perdido. Aprendí que la pasión y el romance pueden ser fugaces, pero que el amor verdadero y la fidelidad son más importantes y duraderos. A pesar de todo el dolor que causé, estoy agradecida por la experiencia, ya que me hizo darme cuenta de que nunca volveré a arriesgar mi matrimonio por algo que no valga la pena. Ahora, aprecio y valoro más que nunca la relación que tengo con mi esposo y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para mantener nuestra unión fuerte y duradera. La infidelidad es algo que puede pasarle a cualquiera, y sé que no soy la única que ha enfrentado esta lucha. Si estás pasando por una situación similar, mi consejo es que tomes un momento para reflexionar sobre tus sentimientos y las consecuencias de tus acciones. A veces, la pasión y el deseo pueden nublar nuestro juicio, pero es importante recordar nuestras responsabilidades y compromisos con aquellos que amamos. No hay justificación para la infidelidad, pero si cometiste un error, es importante ser honesto y enfrentar las consecuencias de tus acciones. Al final del día, la verdad siempre sale a la luz y es mejor ser honesto desde el principio. Aprende de tus errores, trabaja en ti mismo y en tu relación, y sigue adelante con la esperanza de un futuro mejor y más brillante.